¡No me digas! ¡Ya es tarde para que vengas a casa! ¡Estúpido! ¡Papá! ¡Perdona! ¡Te confundí con mi padre! ¿Eres el hijo de Naruto? ¿Cómo te llamas? Boruto Uzumaki. Boruto, ¿qué ocurre? ¿Eres tú, Sasuke? ¿Naruto está aquí? Creo que sigue en la oficina del Hokage. Oh, perdón por la interrupción. ¡Qué genial es! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no! ¡Gracias!